gracias rodrigo de riva de vería rodrigo de riva de negra luján espero logre salir de esta beba éxitos en esto en todo eres chévere me mandó 6 600 no perdón me mandó a 6 lucas y lucas gente si lucas hermano no me estoy deprimiendo para ti créeme hermano estoy tranquilo con fuerza papi yo sé que la justicia acá en perú es complicado pero sé que la justicia tarde o temprano llega la justicia es que yo no soy culpable yo voy a apelar voy a abogar no no voy a abogar pero bueno cuando está un abogado y voy a tratar de hacerle una contrademanda a ver si se puede porque realmente a mí me están anunciando por estupideces pero que yo tengo muchas denuncias se van a caer risa que no lo quiero mostrar porque si le muestro esta denuncia mira si alguien me vea 30 lucas yo te muestro una denuncia que sale que yo he metido cuchillo hacia alguien y ahí bueno sí y es una denuncia de verdad nunca le he dicho de verdad pero juro manos me hacían y me me dona a la inmedia 30 loquitas de paso que me ayuda yo le digo gente tengo como cinco denuncias que yo trape de gente o sea tienen que verlo gracias randy franco me dice tres lucas para tu fruta de penal cosa petejo pero bueno tú ya me estás poniendo preso mano luego de tres lucas manos de la mierda gracias andro type espero te recuperes de esto mi rey eres el mejor extrema del perú y vamos te apoyo en todo ivo saca de la mierda sideral gracias leonardo brian por un sol de plin juan diego para tu abogado quiero vuelto mil estrellitas y soy todo tuyo signo de exclamación abierta ae a guión bajo pae que acaba de usar 20 bits lamentable lo que te pasa con los dibujitos beba pero es el precio que tienes que pagar por no estudiar y preferir vivir de ser el bufón de enfermitos mentales que lo único que hacen por la vida es ver anime todo el día jalársela y jugar ropa jx 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 hermano que desagradable tu comentario yo te voy a bañar ya ahorita estoy bajito hoy ahí me mando 30 lucas hoy espérate ni cagando concha su madre brian antoni auris aguilar beba armi cumple tu palabra 30 lucas hay un pata que envió 5 lucas felipe antonio río farfán desvanea me mierda está un muelo concha a tu madre gracias randy por un sol randy por los 3 lucas ya chicos ya tengo ya 70 soles voy a mostrar la denuncia dame un toque déjame buscar la denuncia voy a mostrar solo la parte de la descripción carajo no quien me denunció por el que me denunció sale vivo bejar bueno creo en un toque de encuentro ahorita voy a leer lo ya pe gente no envíen está denuncia huevo ya chicos ahí sale una denuncia de apología y terrorismo quieren verle eso eso lo quieren ver porque el otro no lo encuentro mil estrellitas y soy todo tuyo es que la de la de la de la de vos no sales Está abierta, elegante y leproso Gómez Acaba de usar 20 bits Bebita aprovechando la buena noticia Con final feliz de que te vas al lindo país De Canadá, juégate un dotita o una timbita Calla mierda Puta que salen los nombres Voy a cortar gente Voy a cortar gente Voy a cortar porque Esta denuncia sale su nombre Del fiscal, no sé, y yo no quiero llegar Ahí está Le voy a poner para que me vean, ya Mírenlo De ahí voy a ver la demás denuncia Son muchas denuncias, papi Lo voy a pasar por gozando, ya Apura, beba, apúrate, pez Anthony, ¿vas mando 300? Puta, Anthony Tipificación, dice Leyes especiales, terrorismo, penalidad Para delitos de terrorismo Ahí sale la ley Hacer apología del terrorismo O del terrorista Lugar de lecho Lima, Lima, Lima Otros Aija 4900 Los Olivos Y sale mi código postal De ponente Alfredo Víctor Crespo Valgaray Con fecha de nacimiento Estado civil Casado Sale ahí Abogado de dirección Camino del Inca Ya Acá sale Mira Denunciado Jesús Andrés Jesús Andrés Luján Carrión Con fecha de nacimiento 1105 Soltero Documento de identidad Todo Sale Acta de denuncia Escrita Siendo a las 2 y 20 Hora de la madrugada El 14 de 9 de 2021 Se constató Que la persona Jesús Andrés Luján Carrión Identificado con DNI Vía redes sociales Incurrió en el delito De apología De terrorismo Al justificar Enaltecer Y extantar Al líder terrorista De sendero luminoso Abimael Guzmán Asistir a dirección En la calle Arruinación Calle Aleja Barque Naranjal Los Olivos Se procede a interponer Una denuncia En contra del denunciado Por la comisión Delito de apología De terrorismo ¿Qué dice? Y sale ahí El código penal Publicaciones Donde exalta Enaltece Y justifica Terrorismo Denuncia Ante la PNP Para fines del caso Y mira ¿Por qué dicen eso? Mira Hermano Y todo Mano ¿Te das cuenta Huevón Todo lo que me pasa De verdad Huevón Y no era broma Y tengo más denuncias Mano ¿Quieren que lo muestre? A ver Voy a buscarle PNP muchachos Por favor Ahí 70 lucas Ya peen Faltan 930 Chicos Para que lo vean gente Atentos Listo Ahí está La denuncia Ya Acá sale Tipificación Sale Tránsito Accidentes De tránsito Caída de pasajeros Caída de pasajeros Con atropellos Fatal Lugar de lecho Lima, Lima, Lima Otros Avenida Palmeras Otra vez en mi jato Los Olivos Y ahí sale ¿No? Las Palmeras De cuadra 4 No sé qué mierda Denunciante Ivo Ivo Wenden Béjar Kaliboski ¿No? En este tiempo Tiene 30 Él nació en el 91 Tiene 33 años Con fecha de nacimiento Estado civil soltero Total Denunciado Jesús Andrés Luján Carrión Con fecha de nacimiento Del 1105 96 Otras marcas Serie Cuchillo Color Situación Decomisada Es un cuchillo Que lo introdujo En su cuerpo Introduciendo En tres oportunidades O sea que supuestamente Yo le metí Chaira Dos Otras marcas Serie Color Platea Situación De vuelta Armas De fuego Con cinta negra En la cacha Con dos municiones En el tambor Vehículo Menor Marca Modelo No sé qué Chucha Robado Serie Motor OBS ¿A dormir ya? Descripción Mono Cuatro ojos ¿Qué mierda? Embargada Cantidad Código Lagarto Cara Fachera Cara Facherita Siendo las 4 De la tarde Se acerca La comisaría El señor Javier Luján A denunciar Al denunciado Por caída De pasajeros Con atropello Fatal Quiero recargar Que se le encontró Con una Perra Llamada Blanquita Y con Rodolfo Y con los menores De edad Atadas a la mano Pero eso no importa Si no Blanquita La perra ¿Qué opinan De esto gente? ¿No les parece Tremenda payasada Esta hueva? La verdad chicos ¿Qué opinan? Mano Y son Tengo así Denuncias Pero como Mierda ¿Cómo lo hacen? Y lo peor Que son denuncias Que me llegan Mi jato Huevón Denuncias No sé Es un documento Feia Es una denuncia ¿Cómo va a ser En Word Mira? ¿Cómo va a ser En Word Mira? Ahí está La denuncia ¿Qué va a ser En Word Huevón? Hola Huevón Es una copia Huevón Certificada Huevón No es falso Lo he cortado Nomás Pero bueno chicos La verdad No sé Cómo lo han hecho Ya chicos ¿Qué hacemos gente? Ah Blanquita Muchachos ¿Qué hacemos? Chicos ¿Cómo que no sé editar? Yo no he editado eso Yo no es que editar La gente piensa que yo he dicho ¿Qué hacemos lagartos? Hablen Ya peen pe chicos Oh chicos Mano Solo tengo 20 cuentas creadas Con mi código Hermano Chicos Pueden crearse cuentas Con mi código Por favor Please O vemos Naruto Gente Chicos Es un cañón automático De calibre 20 milímetros Aquí se metía Toda la artillería Y se usaba De manera automática Para disparar En el aire Sigamos viendo Los comentarios Espectaculazo La historia Debería ser eterna Que viva la historia Dice Yo te conozco Dice Pero hace buen contenido De verdad Mi respeto Para Karen Miren chicos Es un cañón automático De calibre 20 milímetros Aquí se metía Toda la artillería Y se usaba De manera automática Para disparar En el aire Sigamos viendo Las que son Súper antiguas De madera Y este es uno De los accesos Al pasadizo Que están dentro De esta fortaleza Acá también Puedes ver tú El exterior Y por dentro Ya vamos a ir Entrando Para ver Esta fortaleza Así que acompáñenme Para ver todo lo que hay dentro Mi querido guaguita Antes de continuar El video No te olvides De apoyarme En Betano Registrándote Con mi código Invoque Y recibe Hasta 500 Lujanes De bienvenida No olvides Que con tu apoyo La filosofía Luján Carrión Nunca faltará En tu vida Me encanta Gracias Vuelve En tu vida